A poco más de un mes de terminar las diversas gestiones municipales y dar paso a los próximos gobiernos, existen diversas obras y promesas no cumplidas en las gestiones salientes, y el tambo no es la excepción. Así lo manifiesta el regidor y excandidato al sillón Edil Tambino, Freddy Medina, quien señala que la planta de tratamiento de residuos sólidos será cristalizada por el próximo gobierno. En nuestro Semano de Cochas Chicos nos dan el permiso, la autorización para que funcione, ya se tiene perfil de expediente técnico, lo importante es el financiamiento, y lo único que ha demorado es un tema burocrático en Lima con respecto al permiso del impacto ambiental. Esperamos que la nueva gestión cumpla, que ya lo avanzado cerca al 90 y tanto por ciento, se haga realidad en la próxima gestión ya con la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos. En otro momento, Freddy Medina habló de las cámaras de vigilancia, exhortando al Ejecutivo presidido por Espíritu Gaspar a dar celeridad en la adquisición de estos aparatos para combatir la delincuencia en zonas estratégicas de este distrito. Y por eso un llamado al alcalde Espíritu Gaspar, que eso ya lo hemos tocado durante los dos últimos años y siempre no hay ni observaciones, solo al compromiso del Ejecutivo la respuesta ha sido que en este mes iba a concretizar, pero si estuviera en manos de nosotros como regidores ya hubiésemos dado prioridad a la instalación, pero no perdemos las esperanzas. Al final se habló de otras prioridades que deberá tener el próximo gobierno municipal en el tambo, entre ellas el comercio ambulatorio, los giros especiales, la seguridad ciudadana, entre otros que pondrán a prueba a la próxima gestión eril.